Tonto Flores En Aica Salud Morochita Sin llorar Amor con amor Traición con traición Se paga Cuando estoy contigo Todo es diferente Si no estás conmigo Nada es igual Cuando estoy contigo Todo es diferente Si no estás conmigo Quisiera llorar de dolor Quisiera de felicidad Por eso quisiera Quisiera llorar de dolor Por eso quisiera De felicidad ¡Felicidad! 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 Hasta un lado El Viro Ramos 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 Ramos El Viro 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 Ramos Solita y llorando What a make Chimbote Con la bolsa Ahora yo tengo Uno que me quiere Ahora yo tengo Otro que me ame Él es sincero Él es cariñoso La que me hizo olvidar Como traicionero Ahora yo tengo Uno que me quiere Ahora yo tengo Otro que me ame Él es sincero Él es cariñoso La que me hizo olvidar Como traicionero Quierelo pues Como me has querido Amarlo pues Como me has amado Cuidado de Con traicionarlo Como a mí Tú me traicionaste Quierelo pues Como me has querido Amarlo pues Como me has amado Cuidado de Con traicionarlo Como a mí Tú me traicionaste Tú me traicionaste Salud Natividad Zorrilla Salud Parcot Jamen A B ¿Cómo baila? Eva Teodora Campos Por Cosma Casma Chao, chao, guadalco 6.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5 2.5 Cervecita negra, cervecita blanca Testigo eterno de mi sufrimiento Borracha mentirosa, borracha me llama Te da por tu culpa, chico mentiroso Cervecita negra, cervecita blanca Testigo eterno de mi sufrimiento Borracha me dicen, borracha me llama Te da por tu culpa, chico mentiroso Borracha me dicen, borracha me llama Te da por tu culpa, chico mentiroso Traigan cerveza para tomar Traigan chichita para beber La vida es hecha para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Traigan cerveza para tomar Traigan chichita para beber La vida es hecha para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Traigan chichita para tomar 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 La vida es hecha para tomar Traigan chichita 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 para tomar Me alejaré de ti Con un dolor muy grande Como el atardecer Por tu bien me iré La vara que en el que voy Llevo una cruz de olvido En esa cruz de ti Yo sé que sufriré Y nada cruzarás Un mar de soledad Mejor será partir Cuanto antes mejor Lo prefiero hacer Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que te amé limpiamente El amor puro Es nacido del corazón Para todos los traicioneros En el mundo entero Mi nave cruzada Un mar de soledad Un mar de soledad Como el amor que yo te di Nunca en la vida encontrarás Yo sí podré dar mucho más Mucho más del que te di Como el amor del que te di Nunca en la vida encontrarás Yo sí podré dar mucho más Mucho más del que te di Música 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 Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mi ya no hables nada Ya no soy tuya Música Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mi ya no hables nada Ya no soy tuya Música Si fuiste mío hoy eres de otro Si fuiste mi ya no soy tuya Música Mire el destino como es Después de unirnos hoy no se paga Música Música Si fuiste mía hoy eres de otro Si fuiste mi ya no soy tuya Música Mire el destino como es incluso Después de unirnos hoy no se paga Música 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 ¿Sabes? Para traicioneros de NASA No se estudia Música Amores encontrarás Pero sincero Jamás Música Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mi ya no hables nada Por favor de mi ya no hables nada Ya no soy tuya Música Música Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mi ya no hables nada Ya no soy tuya Música 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 Que un día tú me dejarías Que pensando yo te amaría Tú harás ingrato Sin pensar pues que un día Tú me abandonarás Mi sombrerito negrito he perdido En las atundas del cerro de Pasco Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo lo que recordarlo Mi sombrerito negrito he perdido En las atundas del cerro de Pasco Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo lo que recordarlo Ay, presumido cariñito mío ¿Por qué pretendes abandonarme? Ay, presumido cariñito mío ¿Por qué pretendes abandonarme? Ay,ร Soy, 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 soy , soy, 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 soy Allá no tengo carriedzer ¡El recuerdo de mi amorato! Ay, lejos ¡Gracias! Cuando me contaron de tu boda Casi, casi pierdo la vida Era algo raro de creerlo Hasta cuando te fui a cantar El mismo sentimiento La misma calidad triunfadora Pero una nueva faceta ¡Avencia Mesa! Y la gran orquesta Nueva revelación de Cajatango Vestida de blanco Impecable Tu visita al altar Con tu novio Tu negra conciencia Solo manchó El vestido blanco Que llevaba Vestida de blanco Impecable Tu visita al altar Con tu novio Tu negra conciencia Solo manchó El vestido blanco Que llevaba Esa chinita que tienes Poco tiempo te durará Si te casaras conmigo Buena vida bastaría Esa chinita que tienes Poco tiempo te durará Si te casaras conmigo Si te casaras conmigo ¡Suscr�로! ¡Garotos Perú! ¡Garotos Perú! El Chalín San Marcos Uani Tomabamba Frisco Bamba Sancuinal Dos Cerv induces Con el rey Raúl Dica Diado Zimbras ¡María Viste! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Diciembre original! ¡Avencia Mesa! ¡Avencia Mesa! ¡Para todo el departamento de África! ¡Original y única! ¡Con el sentimiento! Dos besos tengo en mi vida Dos besos que a mí me matan El primero es de mi madre El segundo que tú me distes El segundo que tú me distes Dos besos en la vida Que marcan historia Así con sentimiento El beso que es de mi madre Lo llevo como un recuerdo Y el beso que tú me distes Me sirve para mi martirio Me sirve para mi martirio El beso que es de mi madre Lo llevo como un recuerdo El beso que tú me distes Me sirve para mi martirio Me sirve para mi martirio Quieres me como te quiero Si es que te parezco bien Amando dos corazones Que vida podrás pasar Escucha Quieres me como te quiero Si es que te parece bien Amando dos corazones Que vida podrás pasar ¿Y ahora qué dirás? No, no te equivoques Es la orquesta nueva revelación de Cajatapo Alfredo Rivera Margarita Ramos Con mucho cariño Para ti Así, así, así Con Rita Mas Olindo Carrera Manuel Andrade Daniel Bazán Y Cebrando Padilla Guildo Bazán Silvio Ríos Nueva revelación de Cajatapo Y Avencia Mesa Luna Pero como baila Como goza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, avencia! ¡Ahora, ahora! Con manganitas ¡Échale frita! Desde Cuyuchaca En el corazón del carijón de Conchugo Zancas Imponiendo su estilo Su sentimiento ¡Avencia Mesa Luna! Siete clases Clavin, hueca Ocho clases Guamay, ripa Pipa, maipa Guamay, tarpe Taguira, maita Gallar, pay, cuyitú Amamamata, güeyangitú Amayayata, güeyangitú Y mamayata Guayari, ya, tiki Ay, ay, guagua Amir mi guagán A gozar la vida Que la vida es una sola Con mucho cariño Señora Mercedes Lula ¡Eso! Nanika, nahi, guagua Nanika, nahi, guagua Nanika, nahi, guagua Suira, se loja Ay, manir mi rimanga ¡Naniyapa! Paharri, cuya Paharri, cuya Paharri, cuya Daripa y kumaya Daripa y kumaya Imano para Daripa y kumama Daripa y kumama Daripa y kurga Chacha chikurpisarizu, amuti chikurpisarizu Maipanarari ayahuasca, placa celosa pa wawanga Chacha chikurpisarizu, amuti chikurpisarizu Maipanarari yargusca, placa celosa pa wawanga Que bien se goza el montón, cuchos, guacachi, cascari, ay 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 Chabelita y Pilar Ramos, eso Otra más Para que baile y canta, baile a cancha, buco paucas, nodo ancas Eso Atahuatahuas, 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 pues básate más Hay nomás Y hay más Mucho más Con la vencia mesa y dulzura producciones Esa es hora, ay, 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 así se baila Contrita más Así, así, es, es, eso Nueva revelación de Cajatango Ahora Así se baila Un estilo diferente Las canciones y la música Mi cariño y mi voz Van dedicados Para todo el Perú Y en especial Para mi departamento de Andal ¿Dónde te has ido, mamita linda? Te ando buscando sin descansar Mis hermanitos, los más pequeños Al verme lloros Y ahora también Para todas las madres del Perú Y no quiero que sufras Anita Rojas Otra vueltita Chulino Quiñones Porque Dios mío Eres injusto Te lo has llevado A mi mamá No ves que ella Es que cuidaba Buscaba algo para mi fin Qué tristeza Lo que no lo tiene Qué alegría Lo que tiene madre Qué tristeza Lo que no lo tiene Qué alegría Lo que tiene madre Eso Asúmulo Ortiz Don Ferreta Mati Marta Prín En parea cancha de mis amores Y para las madres De Uchupata Yureyac Hachas Eso Vamos a vencia Otra más Así se goza el rapzo Chingas Yamejín Virgas Ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos Una vueltecita Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo la ves? Gozalo como te gusta Originalmente diferente Dulzura Producciones Dulzura Producciones Abencia Mesa Para todo el Perú Cuando me miraron De eso Tus ojos Me enamoré Cuando me miraron De eso Tus labios Me enamoré Por tu culpa Amorecito Ahora lloro por ti Por tu culpa Pariaca Chino Ahora sopro por ti Ahora lloro por ti Solo recuerdos quedarán De aquellos momentos felices de amor Así con sentimiento Abencia Mesa Y otra vueltita más Corazona alpinosa Melecio Guaita Nos vamos allá ¡Cucho! Otra vueltita más Cuando ya le cansé De su sonrita No me olvidé Cuando te marcaste De su mirada No me olvidé Por tu culpa Pariaca Chino Ahora lloro por ti Por tu culpa Llorarás Para encontrar cariño igual Llorarás 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 Porque jamás No olvidarás Ahora Ahí Para todo el que lejos de bailarás Llorarás Llorarás Así Así se baila la vencia Así se baila la vencia Sabrosura 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 Tulsura 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 Siempre alegre Y con su música super bailable A ver si a besa Manami mamai gaza tu cuñazo Manami taita y sena tu cuñazo Gaza la vida es mala vida A tober la vida es huma y la vida Prima para acá para tu cuñazo Acá para velar tu cuñazo Guara y guarantín, guarar purinapa Guara y guarantín, sufrir purinapa Así nos quería ver Efraín Ramos Victoria Mesa Nancy y Jeffunga Ramos Con cariño Imá para chingas y nuanga Acá para rengua y nuanga Algonta guanquí, sanigas y magma Senonta guanquí, puru y gas y magma Manami mamai gaza y nuanga Maicho mi choropuno Maicho mi guanapuno Taya cahuilla y jamai Chiquilla y mía y cucuja Maicho mi choropuno Maicho mi guanapuno Taya cahuilla y jamai Chiquilla y mía y cucuja ¡Siempre alegre! ¡Juan Denecio Díaz de Vera! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Carlos Martín! ¡Masvia Velázquez! ¡Nos vamos a pocho! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y cómo bailan mis grandes amigos de Pariacante! ¡Emerico! ¡Ladie! ¡Marco Cepinosa! ¡Y los amigos de la empresa Turismo Guari! ¡Mauro Martín! ¡Gerson Carbajal! ¡Mansueto Sandoval! ¡Vamos Elfi! ¡Siempre con Yunguilla! ¡Hilario Aguirre! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡Qué tal Zapatianita! ¡Hola! Brindando su cariño, su corazón, su sentimiento a los pueblos del Perú ¡Mauro Martín! ¡Y ahora con esta nueva faceta! ¡A ver si a mesa! ¡Mauro Martín! 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 Con Chavín Express Y siempre Con Avencia Mesa Luna ¡Eso, eso! ¿Y por qué sufres? ¡Ey! ¡La Dicnota! ¡Esa vuelvecita! ¡Qué bonita pareja! ¡Justino Aventaño! ¡Isaura Aventaño! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Darnos de frío! ¡Nos vamos a jugar ahora! ¡Suscríbete! 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 Cajarana Siempre parrandera Y claro Super diferente Avencia Mesa Manzanita Doloradita Dondita y dulce Siñita Robar quisiera Y escondidita Sin saber Su favorcito Porque la no Ancela no cuida bien A mi manzana Cuidado con enamorarte Sin saber que soy tu dueña Fruto del amor Hay que cuidar Para después saborear Que bonito mensaje Avencia Mesa Soy muchacha que caranza Tengo un punto por delante De una sola manzanita Voy a tener cien mil manzanas Tengo una caja Tengo un pañuelo Tengo un pez para guardar Yo te debo algún pañuelo Cuídalo como una flor Tengo un pañuelo Tengo un pez para guardar Tengo un pañuelo Cuídalo como una flor Alicia Montalvo Valeriano Arzapalo Por Guasaguasa Ahora sí, Carlitos Samaniego Jesús Espinosa Ahora Rafael Silva Diana López Así, así Mami Tarazona Dale, 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 dale Pero con ganas Otra vez Hugo Chávez Vilma Anaya Marciano de Tocan Nos damos a Guayán Subcha Eita Eso Gozando Con la hija predilenta del departamento de Ancan A vencia de Salud A vencia de Salud Es, es, eso Así, así Para que lo conocen En San Benito mise en la posición de San Juan Como la d electrones Uno, una cosa De hecho es un buen estimació de Salud Gracias.